A partir de este momento, la permanencia de los niños frente al televisor es de exclusiva responsabilidad de los padres. A partir de este momento, la permanencia de los padres. A partir de este momento, la permanencia de los padres. A partir de este momento, la permanencia de los padres. Planteamiento que se hace para regular la cantidad de personas que puedan circular en una motocicleta en determinada hora del día. Yo estuve mirando parte de los comentarios que se hicieron en los medios de comunicación, publicaciones, opiniones de referentes. Hemos invitado a varios referentes que hoy van a sustentar esta discusión que queremos hacer acá, respetuosamente, por supuesto. Pero queremos sacar una conclusión. Acá lo que queremos es tratar de llegar a una conclusión de tal manera a colaborar, digamos, con un plan que realmente sea llevadero, sea concreto, sea realista. Y responda a las necesidades de la gente. Sí, porque el problema real existe, ¿verdad? El tema de la inseguridad es una realidad que nadie puede discutir. Ahora, ¿cómo combatirla es la cuestión? Con prohibiciones, con medidas así de prevención. Hay muchas teorías sobre cómo se puede combatir esta inseguridad. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Quiero empezar aquí, por mi lado derecho. Está el proyectista, justamente, el concejal de Asunción, Mariano Cáceres. ¿Cómo le va, concejal? Bienvenido. Muy buena noche, Roberto Sosa. Marco Cáceres, muy buena noche. Y también a los compañeros que me acompañan esta noche. Está a su lado el ingeniero Luis María Pereira, director de tránsito del municipio de la ciudad de Asunción. Ingeniero, gracias por venir. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y, bueno, muy complacido de la invitación para poder tocar este importante tema de hoy. Bueno, a mi izquierda lo tengo al doctor Jorge Vasconcellos, un hombre del derecho muy respetado a nivel nacional. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches a usted. Gracias por aceptar la invitación y por venir a compartir. Y también, por supuesto, nos acompaña Ricardo Rodas. Yo lo escuché en estos días, los entrevistamos también aquí en ADCTB. Ellos plantearon una serie de temas dentro de esta discusión que son interesantes también. Ricardo, gracias por venir. Muy buenas noches y agradecido a ustedes por la invitación para poder participar en esto y ser también nosotros escuchados quienes somos los mayores afectados, que somos los propios motociclistas. Sí, hay que decir que Ricardo es miembro de Motoclub Ángeles Rebeldes. Bueno, Ricardo, ¿cuánta gente está en el gremio? En el capítulo de Asunción estamos 30 personas. Somos motoclub a nivel nacional. Tenemos representación en distintas partes del país, en Ciudad del Este, en Concepción, en Villarrica. Actualmente acabamos de inaugurar un capítulo en San Bernardino. Somos un motoclub a nivel nacional. ¿A ustedes no les gustó esta medida, este planteo del concejal? Claro, no nos parece esa medida. Dentro del motoclub, independientemente de que haya gente que se moviliza con la motocicleta, hay gente como nosotros que tomamos la motocicleta como un deporte. También existen en Asunción muchos eventos y muchos locales nocturnos de motociclistas, sin nombrar algunos, pero uno se va a la noche, entonces no puede compartir con su esposa. A mí me gustaría interrumpirte ahí, Ricardo, porque quiero arrancar con el concejal, el proyectista, y preguntarle, ¿cuándo decide este proyecto concejal? Pues muchos, yo le digo sinceramente, le digo de frente, algunos me dijeron, quiere protagonismo, quiere prensa. Entonces plantea un proyecto descabellado, que sabe que va a ser discutido a nivel nacional, porque no solamente afecta al municipio de Asunción, y que hay un problema real detrás de esto, que es la problemática de la inseguridad. Pero, ¿por qué este proyecto? O sea, ¿cuál es el argumento para presentar un plan como este? Concejal, se aplica la teoría en política, había un político muy conocido que decía, es importante salir en los medios, no importa que a uno le den con todo, le tiran, lo importante es aparecer. Muchos interpretaron su propuesta con esa teoría, ¿verdad? Primeramente, el objetivo primeramente fue por el tema de inseguridad, ¿verdad? Es que nosotros buscamos ser protagonistas, y también en base a, poner hace un mes, ya que nosotros veníamos ya estudiando este tema, para reiterar también que yo estudié, asumí como concejal titular hace 18 días, dentro de la Junta Municipal, pero nosotros ya veníamos trabajando ya sobre este proyecto, ¿verdad? En base a las inquietudes, primeramente, de vecinos de distintos barrios de Asunción, ¿verdad? Y también de comisiones vecinales que se acercaron, ¿verdad? Y queríamos nosotros, a través de la Junta Municipal, también, ver justamente el tema que nos ha atacado en estos últimos tiempos, la ola de motochorros. Y tenemos un ejemplo hace poco día también, el caso en Palma y Garibaldi, de esta ciudadana paraguaya que también sufrió esto del asalto y después la muerte, ¿verdad? Y en base a eso estuvimos trabajando, y lo que nosotros, en la minuta, lo que dice es implementar la prohibición de acompañantes motocicletas de 22 horas a 5 de la mañana. ¿A 5 o a 7 de la mañana? A 5 de la mañana, eso también para aclarar, eso justamente por eso traje acá. Porque se mencionó mucho como que era hasta las 7, un horario de trabajo, ¿no? Sí, justamente tengo acá la copia de la minuta, ¿verdad? Donde la cual dice ahí, dice ahí el horario. Y bueno, yo entiendo que esto generó mucho malestar, especialmente... Perdón, el objetivo era atacar la inseguridad. Sí, así mismo, así mismo, atacar la inseguridad. Yo sé que esto generó mucho malestar, especialmente las personas que trabajan en ese horario, que están en el trabajo las 11 estudiantes, que salen a las 10 y media de la noche. Concejal, por unanimidad fue el rechazo. Si usted lee las redes sociales, la reacción, yo me tomé la molestia de leer las publicaciones, y nadie estaba a favor. Recuerdo uno que decía que no le gustaban los motoqueiros en general, pero nadie salió a defenderlo. Generó una anonimidad en contra. Bueno, generó eso y gracias a esto también surgió después de esto muchas ideas, y mucha gente que se están acercando ahora a querer colaborar para ver la posibilidad también de esto de modificar. Me gustaría dejarlo ahí brevemente, y quiero ir al doctor Vasconcellos, que tuvo una experiencia, yo recuerdo, doctor, con... No sé si fue la patrulla caminera en aquella época. Policía caminera. Policía caminera era en la época. Por supuesto, una intención de requisar del vehículo. Usted, creo, si mal no recuerdo, presentó incluso acciones judiciales. Sí. Pero la pregunta, doctor, es... ¿Qué le viene a la mente cuando escucha un proyecto como esto, como hombre de derecho? Lamentablemente lo que veo es que existe una distorsión en el criterio de prevención. Se considera que la prevención debe ser utilizada como garrote. No puede, sobre el texto de la prevención, establecerse limitaciones no previstas en la Constitución Nacional y en las leyes. Eso trae a colación el debate de quién tiene competencia para arreglar esta materia. Lamentablemente el municipio de Asunción y otros municipios del país, todos los municipios del país, han declinado su facultad constitucional otorgándole al poder legislativo la facultad de reglamentar la cuestión del tránsito. Y la ley de tránsito establece claramente que la capacidad de transporte de las motocicletas, en el artículo 72 de la misma, es de dos personas. Dice, estos vehículos, con excepción de las motocargas, no serán utilizados para llevar más de dos personas, incluido el conductor. ¿Este proyecto del concejal es violatorio de la Constitución Nacional o no, doctor? Entra en conflicto con la ley nacional de tránsito y seguridad. Pero no es inconstitucional. Sería inconstitucional si la ley fuera constitucional. Y ahí entra el debate. ¿Es constitucional esta ley o no lo es? Porque la Constitución lo otorga al municipio, la facultad de reglamentar el tránsito. Pero sin embargo, el Parlamento y el Poder Legislativo le han arrebatado esa facultad constitucional y los municipios consintieron, aplaudieron. Muchos mencionan, doctor, el artículo constitucional que garantiza el libre tránsito como aquel que está siendo violado por este planteamiento. No, este planteamiento viola el artículo 9, garantías de libertad de la Constitución Nacional. Nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Ahora, ¿quién tiene el derecho de legislar esto cuando los municipios tienen una autorización constitucional en el manejo? Pero denunciaron a esa autorización constitucional cuando toleraron que se dicte la ley. Los municipios deberán atacar del constitucional a la ley. Sin embargo, colaboraron, aplaudieron esta ley. Se sometieron a ella. Usted como ciudadano, doctor, más allá de la cuestión legal, como ciudadano, ¿qué siente cuando escucha un planteamiento como este? Realmente me preocupa. Me preocupa. Porque la motocicleta es un medio de transporte que no tiene condición económica, social, ni de calificación lícita o ilícita por la actividad de sus ocupantes. Un proyecto de esa naturaleza parte de un prejuicio, de un preconcepto de que todos los motociclistas son delincuentes a partir de las 10 de la noche. Por lo menos los que andan a dos, según el proyecto. No discrimina. Porque el municipio, en este caso, renuncia a su facultad de regular el tránsito y asume una facultad que no le corresponde, que es la seguridad social. Muchos se preguntan, por ejemplo, doctor, y me gustaría ir a Ricardo con esto. Dicen, bueno, si no vamos a permitir que vayan dos personas en una motocicleta, también... Porque eso supuestamente es, digamos, como una especie de alerta de que podría tratarse de un motochorro, que es lo que menciona el doctor. Y otros dicen, bueno, en ese caso, el usar casco, que también es una forma de ocultar el rostro, ¿cómo lo regulamos? Allí es donde... O sea, hay una serie de regulaciones que... Allí es donde el municipio debiera participar, determinando la regulación de la estructura de los cascos. Los cascos integrales son para alta velocidad, no son para ciudad. Existen cascos que dejan el rostro al descubierto. Debiera normalizarse y determinarse que son los cascos obligatorios. Quiero ir a explicar... Doctor, la idea no es, al decir, usted dice que los municipios renunciaron, pero el hecho de que transfirieron la responsabilidad de regular al Congreso no hace que se regule a todos los municipios, porque a lo mejor se le deja a cada municipio regular, cada uno regularía de manera distinta y sería un poco caótico. No, no sería caótico. ¿O cómo creen ustedes que funcionan los sistemas federales de gobierno? Ricardo, ustedes cuando... Se enteran, por supuesto, a través de la prensa, ¿qué es lo que les molesta? O sea, ¿qué es lo que ustedes creen? Porque yo, de la primera exposición que estuviste haciendo, entiendo que hay una cuestión práctica, real, de la vida de la gente. Hoy no tenemos un servicio de transporte público, tenemos que andar en motocicleta para llegar a determinados lugares, porque de lo contrario no podíamos trabajar hasta ciertas horas de la noche. Entiendo que va por la cuestión práctica, más que por la cuestión legal. Sí, así mismo. O sea, partiendo de dos puntos específicos. El que utiliza la motocicleta como un medio de transporte y el que utiliza la motocicleta por gusto, por una cuestión de tráfico o simplemente por pasión. Estamos dividiendo dos tipos de utilización de las motocicletas. En primer punto, el que utiliza como transporte. Esas personas, señoras que trabajan en locales nocturnos, bares, discotecas, trabajan mínimamente hasta las 11, las 12 de la noche. En ese horario, muy poco hay transporte público dentro de lo que es la ciudad de Asunción. Nos exponemos más esperando una hora o una hora y media un bus en Asunción que desplazándonos dentro de una motocicleta. Eso es por un lado. Por el otro lado, del grupo que no utiliza la motocicleta como medio de transporte porque estamos hablando de motocicletas en general. Ahora, las motocicletas que se usan el día a día pueden ser motocicletas de baja cilindrada. A partir de la noche, fines de semana, vos empezás a ver motocicletas ya de mucha mayor cilindrada. Que no te está comprando una persona necesariamente de que está saliendo a trabajar en esa moto. Estamos hablando de motos de 800, 1000, 1500 y 1800 cilindradas. Estamos hablando de motos que tienen un motor inclusive más grande que el de un vehículo. Correcto. Entonces, hablando del punto también que tocó el doctor, es cierto, los cascos integrados son para altas velocidades. Ahora, existen los cascos abatibles que mantienen el rostro descubierto. Existen también formas de... Formas de regular para que se pueda no ser. Pero también tendríamos que ver cómo hacer eso, porque si yo soy propietario de una moto del estilo RACI, que es una moto de calle de alta velocidad, mi casco debe de ser integral. Entonces, me obliga a mí a entrar en Asunción con un casco desprotegido. Entiendo. Me gustaría ir al ingeniero Pereira, porque la consulta es la siguiente. El director del tránsito de la municipio de Asunción, ¿están de acuerdo desde el Ejecutivo con este planteamiento que hizo el concejal, ingeniero? Bueno, la verdad que aún no sacamos una conclusión respecto a este proyecto y en lo que toca particularmente a la dirección de tránsito, teniendo en cuenta que este es un tema de seguridad social, personal, nosotros solamente nos abocamos a evaluar un poco qué consecuencias podría tener el establecerse esta medida. ¿Y qué consecuencias podría tener? Y justamente lo que se estaba mencionando aquí, qué puede surgir como alternativa para aquellas personas que, por ejemplo, un estudiante que recurre a algún compañero o algún amigo para transportarle, o alguien que sale de su trabajo a altas horas, de no poder hacerlo ya estando de a dos en una moto. Entonces, como hablamos aquí, recurrir al transporte público hoy en día se hace muy difícil a ciertas horas de la noche, la madrugada. Serían más los perjuicios que los beneficios de esta norma. Y bueno, nosotros desde luego tenemos en cuenta esta situación que está viviendo el país en materia de inseguridad. Pero, bueno, particularmente considero que se debe hacer un esfuerzo por parte de la Policía Nacional en establecer alguna manera de tener un mejor control sobre estas actividades delictivas. O sea, no, disculpe, lo que entiendo es que no hay que buscar un combate a la inseguridad por la vía de la regulación de este tipo, sino buscar por el lado del organismo que tiene que combatir la inseguridad, que es la Policía. Sí, en primer lugar, sí. Porque si es así, no están de acuerdo con el proyecto. Pero estaríamos de acuerdo en el caso de que hoy en día, tanto en Asunción como en otras ciudades, se tengan las alternativas de transporte que estén accesibles para la gente y de acuerdo a la demanda. Que no existen ahora. Hoy en día son muy pocas empresas las que prestan servicio más allá de las 10 de la noche. Conocemos de una empresa que no es permisionaria de Asunción, que presta servicio toda la madrugada, inclusive. Y casualmente es una empresa que trabaja en una medida judicial. La línea 18. Sí, exactamente. Y según lo que se establece para Asunción, la ordenanza regula en cuanto al horario de prestación del servicio para las permisionarias de Asunción, las empresas deben prestar servicio de las 4 de la mañana hasta la 1. Pero no se hace cumplir, evidentemente, eso. Y bueno, la situación del transporte público en Asunción se fue deteriorando con los años sin que se hayan tomado las medidas correspondientes. Ahora con esta administración tenemos una ordenanza que apunta a una adecuación del transporte público y aún a tener mejores condiciones de transporte. Ingeniero, ¿se tienen datos estadísticos de cuántas motocicletas están registradas en la ciudad de Asunción aproximadamente? ¿Y cuántas circulan en la ciudad? Bueno, ocurre que hoy en día hablar de cuántas están registradas, no sé qué valor podría tener en cuanto a lo que... No está registrada, no se registra en la motocicleta. Lastimosamente hay mucha gente que incumple con la ley en cuanto a registrar su vehículo en el municipio donde reside. Por ejemplo, en materia de automóviles tenemos un registro de aproximadamente 25.000 unidades mientras que la información que tenemos del registro de automotores es de que declararon con domicilio en Asunción sus vehículos aproximadamente 200.000. O sea, hay un 25% del registro aproximadamente. Se estima, cosa que no lo pudimos certificar todavía, de que aproximadamente unos 500.000 motos estén circulando. 500.000 motos circulan para Asunción aproximadamente. Aproximadamente a día. Quiero hacer una breve pausa allí porque tenemos que ir a un corte comercial, Marcos. Lo que es interesante es lo que se está planteando, tenemos preguntas para el concejal con respecto a... ¿Cuáles son los datos que él maneja para plantear una ordenanza como esta? Y también un poco más adelante queremos hablar de cuál es la propuesta que surge a partir de ahora, qué es la que se va a hacer con esta regulación. ¿Qué alternativas hay? Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos aquí en puntos de vista. Hoy estamos hablando de este proyecto de ordenanza municipal que, bueno, tuvo un retroceso, podríamos decir, concejal y el compromiso de una revisión a partir de una manifestación que hicieron justamente personas que utilizan este medio de transporte. ¿Se retiró el proyecto o se va a modificar el proyecto? Está en comisión, tengo entendido. De dicha minuta se encuentra ahora en la comisión de legislación, ¿verdad? Nosotros, gracias a cada amigo Rodrigo Rodas, que me hizo extensa la invitación a una convocatoria que ellos realizaron el día martes con más de 140 motocicletas ahí en el predio, de frente al predio de Ñugasú, la cual yo fui como proyectista a escuchar también las ideas e inquietudes que tuvieron ellos al respecto después de que hemos presentado esta minuta, ¿verdad? Fue una reunión muy fructífera porque justamente ahí es como fue que se rompió una vez presentado esto, ¿verdad? Ahí surgieron las ideas especialmente de los motocicletas en la cual nosotros estamos nosotros queriendo, o sea, vamos a modificar el término de la minuta en la cual dice limitar la prohibición de acompañantes de motocicletas, ¿verdad? Pero a cambio de justamente agregar lo que ellos manifiestan que es el control estricto de las documentaciones de las motocicletas, primeramente las chapas. Sabemos bien que hay varias infinitas motocicletas que circulan por la sución sin chapa. Eso es como punto uno. Yo me pregunto, ¿la chapa tiene que llevar cualquier vehículo a cualquier hora? Claro, eso es la lógica, la lógica te dice. Perdona, se requiere de una ordenanza específica vinculada a este tema para ejercer el control sobre la patente. Así mismo. Y también aplicar las ordenanzas vigentes que hay en el municipio de Asunción, cosa que no se está haciendo. También ver con las empresas que venden motocicletas a bajo costo en Asunción, porque es fácil ahora adquirir en Asunción a la empresa una motocicleta que hay promociones que dicen que por mi guaraní voy a poder tener una moto. Y se va al ciudadano con su moto, la agarran la barrera por no poseer documento y le saca. Entonces ellos prefieren dejar la moto y... Reitero un poco, concejal, disculpe que la interrumpa. O sea, yo no necesito una nueva ordenanza para hacer cumplir eso, que es una obligación que está establecida. Allí es donde me pierdo un poco. Bueno, y sí, esto era un anteproyecto de ordenanza de lo que queríamos nosotros implementar, pero después de las reuniones que mantuvimos con las asociaciones de motocicletas, vimos esas ideas de ello que son fructíferas, en la cual nosotros en esa minuta que está en la Comisión de Legislación, vamos nosotros a agregar todo eso, modificando lo que como de un principio había dicho, la implementación de la prohibición. Nosotros vamos a estar realizando también una mesa de trabajo la próxima semana, Dios mediante con el Ministerio del Interior, la Comandancia Nacional, también vamos a invitar a los transportistas que están a visitar por Asunción, asociaciones de motocicletas, comisiones vecinales, y también quiero ya aprovechar la ocasión también de hacer la extensa, la invitación acá al doctor Valconcelo para esa mesa de trabajo, porque sabemos bien que él es, como usted dijo al principio, una persona renombrada en tema de también de abogacía y también que maneja muy bien la Constitución y la ley. ¿Va a quedar en un acuerdo? O sea, ¿no va a ser una ordenanza, tengo entendido, concejal? No, y primeramente un acuerdo entre todo y en base a eso sacar algo concreto y agregar modificando lo que a un principio le había dicho en ese antes proyecto de ordenanza. Pero, concejal, definitivamente la intención de prohibir que en un horario, el horario ha terminado, no haya dos personas en la motocicleta, eso quedó de lado. Eso va a quedar de lado, pero tiene que salir un dictamen al respecto, porque se encuentra con la comisión, y a partir de ahí tiene que salir un dictamen para que después de eso se pueda estudiar en el pleno, dicho dictamen si se aprueba o no. Pero ya va a ser un dictamen ya acordado y consensuado con todos los representantes. Me gustaría preguntarle a Ricardo Rodas, ¿qué planteamiento hacen ustedes? ¿Están de acuerdo con eso o hay otra propuesta que están haciendo? De hecho, lo que nosotros vimos fue cuando el concejal planteó, vimos que no era necesario para acudir a la seguridad en Asunción esa ordenanza, porque aplicando simplemente lo que ya está es suficiente. Ejemplo, el uso de casco, no existe un moto asaltante que vaya al municipio y vaya y pague. Esta es la habilitación, vaya y pague. No existe un moto asaltante que tenga un registro de conducir, con suerte tiene cédula. Con hacer un control estricto de las motocicletas y sus ocupantes dentro de Asunción ya ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el moto asaltante no esté en su moto propia, ya esté en una moto que haya sido robada. Entonces, yo creo que pasa y lo que nosotros le planteamos al concejal cuando nos sentamos con él es empezar a que de alguna manera se empiece a cumplir esos controles en Asunción de lo que sea el uso de las motocicletas y de sus ocupantes propiamente dicho. El concejal nos solicitó a nosotros trabajar en conjunto con él como asociaciones distintas de motocicletas. Yo pertenezco a una, a un motoclub. En Asunción existen varios clubes de motociclismo para asesorarle en lo que de repente él tal vez pueda desconocer que es el ambiente del motociclismo, lo que vive un motociclista y qué es lo que hace un motociclista. Yo quiero trasladarle la pregunta al doctor Vasconcellos. ¿Cómo se combate esto, doctor Azul Cristerio? Porque acá estamos hablando de leyes que ya existen. Muchas de ellas no se cumplen o la mayoría. Básicamente para mí... Entonces, hablamos de inseguridad como objetivo fundamental. Bueno, si hablamos de inseguridad me gustaría que estuviera el ministro del Interior y que estuviera el comandante de la policía. Yo de seguridad no puedo hablar con el municipio de Asunción ni con ningún otro municipio porque me pongo a leer la Constitución Nacional y en el artículo 168 se describe cuáles son materias de competencia de los municipios. Y la cuestión de seguridad no es materia de competencia de los municipios. Si la municipalidad pretende, con razón lógica, ordenar el tránsito, entonces con gusto participo de la discusión en la municipalidad. Pero si se refiere al problema de la seguridad, sobre todo cuando no se sopesan los datos estadísticos que resultan indispensables para conocer el impacto benéfico o no de una disposición de esta naturaleza, entonces estamos perdiendo el tiempo. Decíamos que el ingeniero había señalado que aproximadamente se registran 50.000... Perdón, 500.000... Motocicletas que circulan por la capital. Motocicletas que circulan por día por la capital y comparamos con los datos estadísticos de denuncia y eventualmente subregistros de hechos punibles cometidos por motociclistas, vemos que la incidencia es de aproximadamente uno por día contra 500.000 que circulan. Ahora, doctor, la aplicación estricta de las regulaciones municipales, las reglas de tránsito... Pero eso es una obligación municipal. Está, pero ¿eso se vincula directamente con la reducción de la inseguridad, cree usted? No, no, para nada. Pero si yo aplico, si yo establezco que tienen que cumplir estrictamente esa orden, supongamos que entra en vigencia y que dos personas no pueden entrar en una motocicleta, ¿eso va a ayudar o no? Yo le respondo con otra pregunta. ¿Se redujeron los valores de 230 o 240 alcoholizados por día mediante la aplicación de la Ley Nacional de Tránsito? No, la verdad que tampoco... Le quiero preguntar al ingeniero Pereira, ¿ustedes tienen registrado, o sea, tienen acceso a datos sobre inseguridad, por ejemplo, en la ciudad de Asunción, supongo, ¿no?, para estos casos, o no han pedido ningún tipo de datos a raíz de esta propuesta del concejal? No, bueno, como decía el doctor Vasconcelos, particularmente en lo que es la dirección de tránsito, no... Le hago esa pregunta porque justamente, como no es competencia de la dirección, entonces no van a tener los datos. Nada más que por eso le hacía la pregunta al ingeniero Pereira, pero quiero ir a lo siguiente, ingeniero. A mí me da miedo a veces que cuando se van multiplicando las medidas restrictivas, en realidad se genera un ambiente para una mayor coima a los funcionarios, sean policías, agentes de tránsito que vayan a controlar. Ese es mi temor siempre, que en realidad se esté aportando algo más para que te cobren una coima más. Y bueno, ese es un problema que a diario se presenta, tenemos muchas denuncias... ¿Tienen muchas denuncias de pedidos de coima? Justamente por ese motivo es que nosotros ahora estamos con la intención de restringir al máximo la participación del policía de tránsito interviniendo en una infracción y apuntar a la aplicación del sistema de fotomultas, que ahora está en estudio en el municipio, pero con una tecnología que sea precisa y que permita al infractor tener todo el derecho a la defensa y visualizar exactamente a través de fotos o videos si realmente cometió una infracción. Yo, una cuestión, ingeniero, que me gustaría saber, si aplicar, supongamos que salga la ordenanza y tengamos esa disposición, ¿el municipio tiene hoy el personal para hacer los controles correspondientes? Porque estamos hablando de un horario nocturno, por ejemplo. Y la verdad es que se tiene que reorganizar todo el trabajo del personal, que hoy en día es bastante apretado ya para cubrir todas las necesidades que se tienen, pero, bueno, se tendría que realmente hacer una restructuración. No se tiene ese personal. Ahora mismo no. Bueno, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Por otro lado, ¿cuál es la actuación práctica de un agente de tránsito en presencia de un motociclista con acompañante a las 11 de la noche? ¿Le hace una multa? ¿Qué? Eso es así. O sea, ¿cuál era el proyecto? No, eso justamente se iba a evaluar y ver las sanciones que se iba a aplicar en la comisión de legislación. Pero usted presentó un proyecto, consejero. ¿Qué es lo que planteó como sanción, digamos, o como sistema de control? Primero, antes como sistema era que justamente era ver si se podía un canon o demorar la motociclista. Es decir, que no requería los documentos necesarios de ambas personas. ¿Incautar de la motocicleta? Incautar de la motocicleta. Sí, es que no requería. Bueno, esa es la propuesta. El doctor Baconserio está muy en contra de eso. Pero lógico. Yo, asaltante, voy, pongo mis papeles al día, salgo con mi motocicleta con mi acompañante, el policía no me puede atajar, me ataja que me va a sacar. ¿Tiene acaso fuerza coercitiva para bajarme del vehículo? No tiene. Su planteamiento, con todo respeto, es el mismo que pudiera plantearse respecto a la prohibición de que se circule conduciendo un vehículo con acompañante en las proximidades de un banco. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Por supuesto, vamos a seguir debatiendo este tema. En un momento estamos con más puntos de vista. Llegó la Gift Card del Shopping Mariscal y en este mes aniversario tiene 20% de descuento en más de 70 locales adheridos. Además, comprando la Gift Card Aniversario con tu tarjeta Atlas Mariscal, te regalamos un 5% más en el monto comprado. Adquirí la Gift Card Aniversario en el Club M, cargale el monto que quieras y usala en todos los locales adheridos a la promo aniversario. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hoy es Día del Mariscal. Nace un nuevo aniversario y con él, el orgullo de celebrar una historia de esfuerzo y colaboración. Una historia entre nuestra gente y nuestros clientes que nos motiva a seguir sembrando. Bancop. Un banco con raíces. En Lacto Holanda pensamos en vos, pensamos en todos, pensamos liviano. Por eso, en Lacto Holanda creamos la verdadera leche sin lactosa. Fácil de digerir, mucho más liviana, semidescremada y con todos los nutrientes de la leche. Leche Lacto Holanda sin lactosa, producido por la cooperativa La Holanda. Seguinos en nuestras redes sociales. www.lactobol.com.ar Es tan divertido hacer que la fiesta siga entre amigos. Que no pare la alegría en el Shopping Mariano. Todos nos encontramos. Todo pasa por Mariano. Divertido y todo a mano Compartimos un buen rato Bueno, por supuesto, la discusión sigue en los cortes y a veces son más interesantes Sí, ahora la impresión, a mí Roberto, comentábamos que por lo que se publicó en las redes y por las conversaciones que nosotros mismos tuvimos en la radio es que daba la impresión de que el concejal presentó este proyecto de minutos ahora sin haber tenido estadísticas, sin haber visto legislación comparada Esa es la crítica que se hace fundamentalmente el concejal a su proyecto Ya, bueno ¿Qué dice a eso? No, y estamos, ahora justamente, está bien, si fue una falla Una falla, así también, justamente lo hicimos primeramente de romper el hielo para también ver un poco, como dijo en el corte el doctor no es competente a veces del municipio, de la junta, al tema de seguridad que es los órganos del gobierno central El doctor decía recién Póngase en el escenario que plantearía una ordenanza de esa naturaleza El ingeniero envía a sus agentes de tránsito, a dos agentes de tránsito, patrulla a realizar el control encuentra a dos asaltantes conduciendo una motocicleta a la una de la madrugada dispuestos a robar o jugándose del lugar del robo ¿Qué es lo que pueden hacer esos pobres dos agentes? Exponer su vida y su integridad física Le meten dos balazos, vamos a tener agentes de tránsito asesinados también Es una competencia de la policía, definitivamente ¿Con qué responde el agente de tránsito ante la agresión física ilegal mediante el uso de armas de fuego de un asaltante en moto? ¿Con la cachiporra? No Se supone que dos personas que salen a asaltar a la noche están jugadas Van drogados, van alcoholizados Es decir, todos los ingredientes para que tengamos luto en la municipalidad Es una tragedia Ingeniero, ¿cuáles son las inflexiones más comunes de los motociclistas? Porque hay una serie de exigencias que hay Por ejemplo, el uso de chapas, punto número uno El uso de casco, el chaleco es obligatorio Los documentos, por supuesto, del biciclo, de las personas La chapa, todo Y no sé si hay algo más ¿Pero cuáles son las faltas más comunes? Principalmente el no usar el casco Tenemos estadísticas En Asunción, el porcentaje es más elevado Aproximadamente un 60%, entre 60% a 70% lo está utilizando Pero a nivel del país, la cifra es bastante menor 35% aproximadamente son los que están utilizando el casco Ingeniero, disculpe la ignorancia Yo no conduje nunca moto ¿Hay un examen que la municipalidad exige para salir con una moto a las calles? Sí, exactamente En Asunción se caracteriza por siempre Ser muy exigente en cuanto a los exámenes para las licencias de conducir Y existe un examen específico para conducir motos Hay una licencia de conducir que es destinada específicamente para conducir motos El problema es que, como usted lo mismo lo dijo, la mayoría de las motos Que circulan en Asunción no están registradas en Asunción Son de otros municipios Esa es una materia regulada por la Ley Nacional del Tránsito Todos los municipios debieran tener el mismo nivel de requisito y exigencia No solamente respecto al técnico técnico de conocimientos generales Sino también las condiciones de conducción Y conocimiento de reglas de tránsito Claro, hay una estadística Se cumple o no se cumple, no tengo yo la información Pero aparentemente no se cumple en muchos municipios Por eso se expiden, se siguen expidiendo los registros sin ningún tipo de... Ricardo, esto realmente es un problema grave Yo digo siempre que la persona que compra una motocicleta ¿Cómo es tan fácil conseguir una moto hoy y una licencia de conducir en la mayoría de los municipios? Es relativamente barato No digo Asunción porque creo que Asunción es la más exigente de todas Pero me da la impresión que a veces los motociclistas Ellos creen que son peatones Entonces, como hay un desconocimiento tremendo de las normas de tránsito Creo que es un grave problema que deriva en muchos otros En los accidentes fundamentalmente ¿Cómo lo ven ustedes, Richard? Convengamos del punto que vos afirmas de que los motociclistas se ven como peatones Afirmando de que el motociclista utiliza la vereda sería en este caso Exacto, por ejemplo Bueno, no digo que sea correcto el uso de la vereda Pero aún así, inclusive la ley de tránsito no permite circular entre vehículos Si el motociclista cumpliera exactamente lo que la ley dice Cada motociclista debería ir atrás de un vehículo Sumarle eso a la cantidad Pero si la policía tomara las medidas La policía de tránsito y la patrulla caminera tomara las medidas Para que esa disposición sea respetada La historia sería distinta Claro Tendríamos menos accidentes Porque hay un nivel de autorregulación del conductor Pero eso no es homogéneo Por eso se necesita de la policía Pero cuando la policía no actúa Naturalmente Las conductas reprobadas por la ley Se reproducen sin ninguna consecuencia ¿Se aplican este tipo de sanciones en Peñero cuando se ve? Yo sinceramente cuando manejo anoche Y justamente estaba pensando en esto Me pasaban por el medio entre dos vehículos Y uno decía Entran así, vienen esquivando los espejos retrovisores ¿Cómo los espejos retrovisores? Golpeando muchas veces O rayando el vehículo Disculpame ingeniero Sí, 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 Ricardo Exactamente, el pobre agente de tránsito Que está ocupando su única función a la mañana Que es cuando hay mayor tráfico Haciendo de semáforo Él no está para controlar Él está haciéndole pasar a la gente Y a los motociclistas también Esos motociclistas que van por la mañana Van por el medio, por las veredas, por todos lados Y el pobre agente de tránsito ¿Cómo le va a detener en ese horario Si se ve rebasado de lo que está ocurriendo Ahí mismo, por la cantidad de tráfico que ocurre? No va a haber Esos adelantamientos indebidos Ocurre frente al personal De agente de tránsito Y le dice, pasa Lo mismo ocurre con los paseos centrales En la avenida que lo tienen Sencillamente levantan la motocicleta Y pasan al otro carril Y las previsiones de giro a la izquierda Desaparecen ¿Qué es la instrucción que le dan a los agentes En ese caso, ingeniero? Bueno, lo que se estaba señalando aquí Es cierto Por la escasez de personal Y las necesidades En cuanto al ordenamiento Del tránsito en la ciudad Llevan a que Los policías de tránsito Como se está diciendo aquí Estén dirigiendo el tránsito Y en muchos casos Centrados en lo que son instituciones de enseñanza Y que en las horas pico se da La afluencia de los vehículos también Entonces, difícilmente Se multan por estas infracciones Y realmente así debería ser De que los motociclistas Ocupen un lugar Como si fuera un vehículo Dentro de la corriente del tránsito Porque muchos accidentes Ocurren por Por no respetar esta disposición Pero para eso, ingeniero Disculpa, debería haber Una senda para motociclistas Porque yo, motociclista Hoy me coloco En mi lugar correspondiente Y el auto de atrás me bocina Y me acerca Y me toca la rueda Yo tengo que salir De enfrente de él Eso no es algo viable Para nosotros Ese es el punto Yo me coloco en mi carril Y me empieza a bocinar Está loco Vos salí de ahí Te dicen Y te acercan así Con el paragolpe Y te empujan O salí o te empujan Entonces es de ahí Que se ocupa ese lugar Para que sea viable Eso de ocupar un lugar De ingeniero Debería haber un espacio Exclusivo para motocicletas La ciudad no está preparada Para eso Realmente Y experiencias En otras ciudades En el mundo Algunas de ellas No fueron exitosas Y bueno Es una cuestión Que se debe estudiar Muy bien Bueno Vamos a hacer Otra breve pausa Enseguida Estamos con nuestros invitados Hoy Mariano Cáceres Concejal de la ciudad de Asunción Está el ingeniero Luis María Pereira Es el director de tránsito Del municipio Ricardo Rodas Miembro de Motoclub Ángeles Rebelde Y el doctor Jorge Vasconcellos Abogado Bueno Después de la pausa Estamos con más temas Seguimos aquí en esta discusión Intenso debate Intenso debate Yo le decía al concejal Hace un momentito Ya los muchachos son rápidos Porque el paraguayo En esto es impresionante Para eludir la ley Para eludir la ley Es un genio Le decía Si uno prohíbe De 22 a 5 de la mañana La circulación de dos personas En una motocicleta Bueno Hoy están Ricardo Los pirañitas Como le dicen Cada uno con su moto robada Va a circular tranquilamente Por la ciudad O van a cambiar de ley Los asaltos Tranquilamente Esa es un poco la crítica Que se hace Ricardo Claro, lo que va a ocurrir Es que en vez de que haya Dos personas en una moto Ese propio asaltante Va a robar otra moto Y van a salir en patota Van a hacer lo mismo Que ocurría anteriormente En las funciones Esas pirañitas Pero sobre motos Uno va a hacer el asalto El otro va a hacer la cobertura Inclusive podemos llegar A crear con eso Gavillas Porque ahí salen entre dos Y pueden salir tres Cuatro, cinco Y eso ya es algo más grave Para aconsejar La impresión es que En realidad Lo único que va a lograr Es que Perjudicar a la gente Que utiliza la moto Como un medio de transporte Normal, común y corriente Los motochorros Van a seguir tranquilamente Ellos si no cumplen Las leyes de convivencia Básicas Mucho menos van a cumplir Una ordenanza municipal Van a seguir haciendo Lo que quieren Y los que se van a perjudicar Realmente son la gente Que utiliza su moto Para ir al trabajo Que utiliza su moto Para ir a una fiesta Esos son los que van a pagar El pato Así mismo Acá veo que tiene Algunas estadísticas Del concejal ¿Qué pudo recoger Dentro de esta Supongo yo Es lluvia de críticas Que recibiste Una estadística Que justamente Me dieron El Ministerio del Interior Los últimos cuatro años De temas motochorros Que está diciendo En 2015 Hubo 148 casos De motochorros Entre 165 días En Asunción En 2016 150 casos También de motochorros 2017 77 casos Y 2018 Hasta el mes de agosto 38 casos Estamos hablando De un caso Cada dos días Aproximadamente Así es Empezó primero Muy altísimo Y fue bajando también Perdón Sobre la base De 500 mil motocicletas Por día Circulando por la ciudad Su incidencia estadística Es Estamos hablando De 0,5% Aproximadamente No manejo números Apenas soy abogado Pero Roberto No sé La impresión Que a mí me da Es que Terminamos Concluyendo De alguna manera Que Lo que tiene que pasar Es que las funciones O sea Las instituciones Tienen que cumplir Con su función El municipio Tiene que cumplir Hacer cumplir Las reglas De tránsito Básicas ¿Verdad? Todo lo que se necesita Para andar en moto Lo tienen que cumplir Estrictamente Y la policía Tiene que hacer su trabajo Los dos tienen que mejorar mucho Pero Básicamente Se trata de eso Esa es la impresión Que tengo Esa es la conclusión A la que podemos arreglar Sino también a nosotros Marco Porque nos invitamos A la gente del Ministerio Cumplir Entonces No las cumplimos Se constituyen En letra muerta Y finalmente La sociedad Se autorregula Así de sencillo Hacen sus propias leyes Los muchachos Ingeniero Desde el municipio ¿Qué se puede plantear En esto? Yo digo No directamente regular Algo para que Se combata la inseguridad Sino Yo creo que la inseguridad En el tránsito Me parece que Es tan preocupante Como la otra inseguridad En materia de la otra inseguridad Que es lo que corresponde al municipio Lo que correspondería al municipio Es ponerse a disposición Del Ministerio del Interior Y de la Policía Nacional Y decirle ¿Qué necesitan ustedes? Que nosotros hagamos Para colaborar Con el trabajo de ustedes No hacer nuestro El trabajo de ustedes ¿Coincide con eso ingeniero? Sí Coincido Como ya había dicho antes Y bueno Y en materia de De seguridad vial También que cada conductor Haga su parte Porque es alarmante Para nosotros Conocer de algunos accidentes De tránsito Que simplemente Se hubieran evitado Si el conductor Se fijase En la señalización Del entorno Y es algo muy básico Y bueno Nosotros estamos emprendiendo Campañas De educación vial Para que la gente Un poco Se alerte Acerca del peligro Que está viviendo A diario Y bueno Y cambiar un poco Las costumbres Y hacer un uso racional Del vehículo particular Y bueno Respecto al transporte público Estamos Haciendo todo nuestro esfuerzo Para que Lo que es el servicio Netamente de Asunción Mejore sustancialmente Y ir coordinando Las acciones Con el Ministerio De Obras Públicas También para La implementación Del sistema De transporte Masivo ¿Es una cuestión De presupuesto También ingeniero? Sí Sí Siempre afecta El tema De la disponibilidad De rubros Para todo lo que Es necesario Ricardo No solamente Los bajos precios Que hoy tienen Las motocicletas Incentivan La adquisición De un medio De transporte Como esto Sino también El pésimo servicio De transporte público Que tenemos Hay gente Que no tiene opción Realmente Hay gente Que no tiene opción Para desplazarse Y no solamente Esa gente Hay gente Que sí tiene opción Y opta por la moto Por una cuestión De velocidad Por una cuestión De llegar más rápido Y ingresar al centro De Asunción Por una cuestión Lúdica Porque le gusta Divertirse con una motocicleta Y respetemos eso Mientras cumplan La belleza Correcto Por eso Creo que vamos a tener La educación Y al que reclama El ingeniero El día que desde el municipio Se encarren Verdaderas campañas De educación vial Y esas campañas De educación vial Vayan acompañadas De incentivos Y no necesariamente De castigos ¿Cómo por ejemplo? ¿Cuál sería? No tengo idea Es cuestión De sentarse Y imaginarse ¿Qué beneficios Podría la municipalidad Dispensar A sus ciudadanos Por no tener Ningún tipo De infracción Durante un periodo De tiempo Determinado A un año Seis meses Etcétera Etcétera Es decir Incentivar al ciudadano A que cumpla Con las reglas De tránsito No amenazarle De que si no cumple Le van a aplicar Las sanciones Porque las sanciones Se evitan Con la corrupción Y la corrupción Es más difícil De combatir Que la violación De las reglas De tráfico Ingeniero Hay muchos decomisos De motocicletas En Asunción También Sí Pues yo veo Que hay parques Impresionantes A veces En algunas comisarías O en la patrulla caminera Así como en la patrulla caminera Que también Una cantidad Impresionante Sí, justamente Hoy en la Cámara de Senadores Se estaba discutiendo En hora de la mañana Un proyecto Para Para rematar Para rematar Las motocicletas Porque son demasiadas El abandono y el remate Porque se están acumulando Y no sirven para nada Y ocurren muchas veces Las multas más elevadas Que el costo De esa propia motocicleta Pero una motocicleta De baja cilindrada O una motocicleta De bajo costo O pasas una luz roja Sin casco El ingeniero También va a decir El precio Pero estoy seguro 20 jornales 20 jornales Y serían ¿Cuánto en guaranía? 1.600.000 1.600.000 80.000 por guaranía 500.000 guaranías Cuesta una motoneta Una motoneta de mujer Ya con documentos Bueno Tenemos que poner Punto final A nuestro encuentro Del día de hoy Quiero agradecerle Al ingeniero Luis María Pereira Gracias por venir Al concejal Mariano Cáceres Por venir a discutir El proyecto Que vino A pesar de que sabía Que le iban a dar Con todo Al doctor Jorge Vasconcellos Tan amable Y a Ricardo Gracias Ricardo Gracias por acompañarnos Muy amable Muy amable Nosotros así Le ponemos punto final A este programa En el día de hoy Marcos El próximo jueves Vas a estar conmigo Pero por supuesto Cuando me llame Acá estaré firme Puntos de vista El próximo jueves Nuevamente con ustedes Gracias por la compañía Gracias